De este 8 al 10 de noviembre, la industria cinematográfica de Cuba será conocida en el país como parte del fortalecimiento de la cultura entre esa hermana nación y Nicaragua. Yo creo que ha sido un espacio en el que se puede disfrutar del arte cinematográfico de la isla, de lo que se ha venido haciendo y sobre todo de buscar puntos de contacto. Ha sido una invitación, tenemos acá la presencia de la vicepresidenta del ICAI y que ha venido también a cruzar una invitación formal a las autoridades nicaragüenses de modo que pudiéramos participar en el Festival Internacional de Cine de La Habana que en los primeros días de diciembre siempre encuentra una gran jornada en la capital cubana. La muestra de cine cubano tiene el propósito de fortalecer y hacer una producción entre Cuba y Nicaragua para acercar a la población a la industria cinematográfica. También es resultado de un convenio que se suscribió hace poco menos de un año entre los ministros de cultura de Cuba y Nicaragua donde una de las acciones fundamentales que íbamos a hacer y de hecho estamos haciendo ahora es precisamente una muestra de cine cubano acá en Nicaragua y una muestra de cine nicaragüense en Cuba que está haciéndose a la misma vez, o sea, durante la misma semana o sea, lo hemos coordinado casi sin querer para que suceda de esta manera. Para en diciembre se está invitando a Nicaragua a participar en el Festival de La Habana. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.